Ok, continuamos con el 15BE20308, se trata de un Peugeot Barnet, modelo 2009, en general como podemos observar el golpe lo trae, lo trae golpe frontal, golpe frontal, no cuenta con fascia, faros, todo el frente viene dañado, marco radiador, marco sin radiador, el radiador dañado totalmente, pueden ver, ahí está, cofre dañado, para la vista es bien estrellado, aquí quedan a la izquierda, las llantas, hacia lo izquierdo, parte trasera de esta unidad fascia, en la canastilla, aquí en la parte trasera, viene el alma de la fascia, un faro, un faro, un radiador con daño, un moto ventilador con daño, con el motor de la misma, no pueden ver su motor, cuenta con el aceite del motor, aparentemente, aparentemente, su batería, su computadora, y es todo. ¡Gracias! ¡Gracias!